El periodista Jerjes Bocanegra brindó detalles de la situación que vive la región Loreto actualmente con la recesión económica. En esta comuna la conectividad es prácticamente nula para la venta de productos, lo cual complica la situación de los emprendedores. El producto que más producen y el único que es comprado a nivel nacional sería la madera. Bueno, Loreto es una región bastante apartada, empezando que no tenemos conectividad, que es bastante para quienes quieren sacar productos, encima que nosotros no tenemos qué productos sacar, vamos a graficar de esta forma. Nosotros le compramos de todo al Perú, el Perú no nos compra a nosotros prácticamente nada, a excepción de la madera que llega y que se saca en forma ilegal y que sale por Pucal. La conectividad para ir de Pucalpa a la ciudad de Iquitos es cinco días en embarcaciones, en lanchas por el río. Y de la zona de Yurimaguas, que está conectada a parte norte del Perú, tenemos que ir tres días en embarcaciones, en lanchas. Al igual que en otras regiones del Perú, la delincuencia es otro gran problema que no permite seguir creciendo a los ciudadanos en Loreto. Iquitos, por ejemplo, sería una de las zonas más inseguras. Porque hay una suerte como de alianza estratégica con la delincuencia. En Iquitos, la policía, a ti te roban tu moto, y voy a hablar en primera persona en todo caso, si me disculpan, pero me robaron mi motocicleta a nosotros. Por una situación que soy hipertenso, o sea, me altero, se encargó mi esposa. Se va mi esposa a la policía y le dicen, señora, ya le llamaron por su moto, ¿y quién me va a llamar? ¿El delincuente? ¿Cómo sabe el policía que me va a llamar el delincuente para que haga trato con él y recupere mi moto? Entonces, en ese nivel está. Entonces, no es el problema de la delincuencia, es el sistema que está mal. Con respecto a los trabajos frente al fenómeno del niño, en esta región tampoco se estaría interviniendo correctamente. El periodista cuestiona también las declaraciones del estado de emergencia y el manejo que le dé el gobierno. Por el supuesto que estamos preparados, se dan los decretos de urgencia, y el decreto de urgencia te permite gastar plata. Entonces, cuando gastas plata, gastas sin que nadie te vea, sin que nadie te diga nada, puedes hacerlo a tus anchas. O sea, le hemos dado la barra de chocolate al gobierno y a todas las instancias, porque están distribuyéndole a todos para que se haga el gasto. Pero si tú ves, por ejemplo, cuánto están gastando de su presupuesto, todos, según un reporte que hay, hay como 17 departamentos, entre ellos La Libertad, Lambayeque, que no han gastado ni el 50% de su presupuesto en el tema del fenómeno del niño para la prevención. Y encima van a soltar plata. Qué bacán, ¿no? O sea, les están dando plata y encima que no lo saben gastar.